Estamos presentando la plataforma Territorio y Metropolar, que se trata de competencias de videojuegos con multijugadores. Lo que hemos hecho es extender esa plataforma al entretenimiento de videojuegos que en el mundo se está haciendo con mucho arraigo. Vivimos una experiencia nueva, de verdad algo increíble, que fue la parte de los eSports. La juventud está muy empapada con todo el tema de los videojuegos y de verdad que es un apoyo grande. Y todo esto estuvo acompañado de la energía y el delicioso sabor de Martín Polar, que nos encanta a todos los venezolanos. La innovación ha caído muy bien, creo que eso se va a disfrutar mucho, creo que esto va a llevar a unirnos mucho más en el deporte. Es una experiencia única, no esperaba vivir algo así, para mí esto es como un sueño. Martín Polar siempre ha sido una marca muy divertida y ha sido una marca que empuja y apoya al talento venezolano. El que quiera nos diga y jugamos una partidita. Así es, para ver si nos gana. Martín Polar. Martín Polar. Martín Polar. Martín Polar. Martín Polar. Martín Polar. Martín Polar.